Capítulo 3 Tardé mucho tiempo en averiguar de dónde procedía. El principito, que me hacía muchas preguntas, no parecía escuchar las mías. Fueron algunas palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me lo revelaron todo. Así, cuando vio por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esa cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Me sentí orgulloso al explicarle que yo podía volar y él exclamó, ¿pero cómo? ¿Ha caído del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, eso sí que tiene gracia. Y el principito se echó a reír, lo que me irritó mucho. Me gusta que se tomen mis desgracias en serio. Después añadió, ¿entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Pude atisbar como un destello en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, ¿así que vienes de otro planeta? Está visto que con esto no puedes haber venido de muy lejos. Y se abismó en ensoñaciones durante largo rato. Después, sacando el cordero del bolsillo, se enfrascó en la contemplación de su tesoro. Podéis imaginar lo intrigado que me había quedado con estas confidencias a medias acerca de otros planetas. Así que me esforcé en averiguar más. ¿De dónde vienes, amiguito? ¿Dónde queda tu hogar? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Tras meditar en silencio, por un rato me contestó. Lo que más me gusta de la caja que me hiciste es que por la noche le servirá de casa. Pues claro, y si eres bueno, te daré también una cuerda para atarlo durante el día. Y una estaca. La idea escandalizó al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan absurda! Pero si no lo atas bien, se irá. Vete a saber dónde y se perderá. Y de nuevo, mi amigo se echó a reír. ¿Pero a dónde quieres que vaya? A cualquier sitio, todo recto. Y el principito comentó seriamente. No importa. Donde vivo es todo tan pequeño. Y quizá con algo de tristeza añadió. Caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. Caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. ¡Gracias! Caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!